¿Qué es el Monumento Funerario? Entonces, una de las tipologías del siglo XIX va a ser el Monumento Funerario. Nuevas demandas porque irrumpe la creación del cementerio de la Recoleta. Ustedes saben que en la época de Rivadavia, al compás de las tendencias que surgían en Francia, en Europa, de que el enterratorio debía ser un lugar alejado por razones higiénicas, que debía ser un lugar no necesariamente vinculado a las creencias religiosas, de más tolerancia a otros cultos, entonces aparece el cementerio laico, público. En nuestro caso, la periferia de aquel entonces, de 1821, era la zona de lo que hoy es, para ustedes, la iglesia del Pilar y la Recoleta, donde estaban los recoletos. Entonces ahí surge el cementerio que ahora está absolutamente integrada a la trama urbana, de uno de los barrios de mayor densidad de población de Buenos Aires. Pero en su momento, la creación del cementerio va a incorporar, a crear una demanda de monumentos de gran interés. Entonces vamos a tener italianos y franceses, fundamentalmente, y vamos a revisar algunos monumentos con este esquema un poco vergonzante de las filminas, pero que los podemos repasar cuando hagamos de nuevo la visita a la Recoleta. Uno de los monumentos más antiguos es la columna del almirante Brown, de 1873. Si nos escuchan europeos, se va a asombrar que nosotros consideremos que un monumento es muy antiguo porque sea de 1873, pero la fecha nos da cuenta de uno de los primeros monumentos, y de cierta importancia. El monumento del almirante Brown, que es una columna de hierro, al estilo de las columnas conmemorativas clásicas que estuvimos viendo, si bien no tiene relieves en el fuste, en el pedestal tiene cuatro relieves con justamente referencias a las campañas, a la actividad como militar de la Armada, como naval del almirante Brown, inscripciones y arriba un trofeo. ¿No es cierto? Y en esta zona, que están los monumentos más antiguos del cementerio de la Recoleta, van a encontrar también otros monumentos de características también neoclásicas, como obeliscos, obeliscos, pirámides, vasos funerarios, elementos ornamentales que en todo catálogo de época, en todas esas láminas de litografía que en Europa se imprimían y se difundían, van a formar parte del elenco más copiado de monumentos funerarios, obeliscos, pirámides, vasos funerarios. En este caso tenemos una columna. Después vamos a encontrar otras columnas, tal vez con un grado de elaboración mayor, donde ya aparecen formas figurativas, como el monumento funerario Valentín Alsina. En la Recoleta del otro sábado pasado estuvimos en el monumento Adolfo Alsina. Ustedes pueden ver un pequeño video donde hablamos de los tres materiales más importantes de los monumentos, mármol, bronce y granito. Muchas gracias. Mármol, bronce y granito. Bueno, el cementerio de la Recoleta aparece Alsina, que bueno, también son héroes que vivieron la lucha contra Rosas, contra la tiranía de Rosas, de manera que cuando cae Rosas empieza a aflorar esta, de nuevo llegan al país una generación que había sido ilustrada, que había compartido el ideario de Rivadaviano, y entonces a medida que van muriendo después van a tener su consecuente monumento, porque fueron protagonistas del periodo de organización nacional a partir de la caída de Rosas. Van muriendo y se le van armando los monumentos. A veces, ¿por qué una figura tiene más monumentos que otro? Coincide no solo porque tiene seguidores, sino porque en los periodos de la historia del arte, justamente quienes formaron parte de la organización nacional, van a coincidir que años después, justo en vípera de su muerte, sea el gran momento de la llegada de escultores italianos, franceses. Entonces, por eso a veces la historia es injusta, porque tenemos héroes muy importantes que a lo mejor no tienen los monumentos que tienen otros que tienen una proliferación, pero obedece a cuestiones que tienen que ver no solo con la importancia que puede tener los homenajeados, sino las circunstancias posteriores. Por ejemplo, la trama urbana de las ciudades del interior de la provincia de Buenos Aires se empieza a definir a principios del siglo XX. Mitre muere a principios del siglo XX. Entonces, es lógico que como empiezan a armarse las primeras calles, se le ponen nombres de próceros, presidentes, autoridades que habían recientemente fallecido. No sé si fui claro con esto. Tiene que ver con el desarrollo urbano. Bueno, es una columna que tiene un basamento con una serie de elementos tomados de la tradición clásica, guirnaldas, medallones. Y luego el monumento figurativo en la parte superior que sigue la tradición academicista, naturalista. Los escultores se basaban en daguerrotipos en esta época, porque ya había irrumpido la fotografía en la segunda mitad del siglo XX, de manera tal que ahí aparece un doble desafío para el escultor. Por un lado, que se parezca a la figura que ya empezaba a ser difundida por daguerrotipos. Y por otro lado, tenían la fuente iconográfica. Antes de la fotografía, los artistas se inspiraban en medallas, se inspiraban en pinturas. Por ejemplo, hay una película, me pareció muy buena, de la vida de Blanes, del pintor uruguayo. Uruguaya, la película, con poco presupuesto, mostraron cómo se inventó la figura de Artiga, porque nunca nadie lo había, ni... Era todo, se tuvo que inventar una figura varonil, recia, para sentar la uruguayidad, ¿cómo se dice? Uruguayidad. La nacionalidad uruguaya. Del mismo modo pasó con San Martín. San Martín lo conocemos anciano, por dos daguerrotipos, de los cuales sobrevive uno. Pero después Belgrano es todo producto de fuentes iconográficas de época. Por eso se llamó un francés para que haga medallones de los próceres en este periodo también, para que no nos olvidemos. A los papas del pasado los conocemos por los medallones. Después los pintores usaban esas medallas como fuente, ¿no? Bueno, monumento funerario a Valentín Alcina, el otro es a Lavalle, en la Plaza Lavalle, que también es una columna. Fíjense que son monumentos diseñados por italianos, por lo general, en menor medida por franceses, y en donde están estos recursos de la tradición clásica. Gracias. 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 Gracias.